Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, esto es sopado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue la mujer atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rago Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue la mujer atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rago ¿Y dónde está mi gente? 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 Gracias por ver el video